Fíjate que sí, nosotros desde que recibimos la administración y todo, nos encontramos con pues obviamente los diferentes medicamentos que hay, con una gran cantidad de cajas de diálisis que se nos hizo sorprendente que nos donaran tanto, sabiendo tan caras que son, y pues hemos hecho en medios, con ustedes mismos, bueno con la misma televisora de B15, pero en otros programas y casi no han salido, yo ya desde que entramos, checamos los inventarios, checamos las caducidades, tuvimos que tirar 20 cajas con unas caducidades de meses, que no se había tenido la atención de revisar todo ese tipo de detalles, después ahora pues nos donan más y pues se siguen aquí almacenando, y nosotros pues es donar todo esto y pues dárselos a las personas que realmente lo necesitan, porque pues son cosas que se tienen que mover de ya, desgraciadamente ahora tenemos otras cajas más caducadas, por lo mismo de que la ciudadanía no ha respondido muy bien en cuanto a la atención de que aquí hay y pues son para ustedes. ¿Qué tipo de diálisis son las que tienes y qué medidas? Mira ahorita tenemos Buster y PISA, de Buster y PISA tenemos de ambas, de 1.5 y de 2.5. Normalmente las personas que las pudiesen ocupar son personas de escasos recursos que quizás no tengan la forma de hacerlas llegar a su casa, ¿ustedes como DIF podrían llevarlas y se comunican con ustedes? Claro que sí, si son de comunidades o algo, pues por lo general los representantes de cada comunidad o algo están viniendo a delegar algunas cuestiones aquí a Fresnillo, aquí a la capital y pues se pueden mandar con ellos, ellos se pueden poner de acuerdo con sus delegados y de esa forma hacer un mejor vínculo entre los delegados, entre el DIF para que reciban este tipo de apoyos. ¿Algún teléfono donde se puedan comunicar para que se hagan acreedores de este medicamento? Claro que sí, el teléfono es el 93-245-71.